Miquelangelo Merissi, conocido mundialmente como Caravaggio, uno de mis pintores favoritos. Cuando yo estaba en Florencia, iba mucho a la Uffizi, a la Galería Palatina, pero a la Uffizi me encantaba. Ahí es donde hay la mayor parte de la obra de Caravaggio. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho, pues la sangre. Me ha gustado, a mí el caroscuro me encanta. Pero además también en todo, no tan solo en la pintura. O sea, Caravaggio es un referente de lo perturbador. Pero es porque te gusta Caravaggio porque tú eres también muy macarra como él. O has tenido una parte macarra, peleona. Y de hecho, lo tengo aquí, que me he puesto como un guión, el Jordi Wilde de la historia. Caravaggio, ahora analizaremos también un poco, me gustaría que me hagas un poco como pintor. Pero también hay la parte como persona que, sus cojones. Vamos a empezar como pintor, Caravaggio. ¿Qué te parece, Caravaggio? ¿Crees que es una figura sobrevalorada históricamente o que realmente es un genio universal? Yo no creo que sea sobrevalorado para nada. Caravaggio, uno de los mejores pintores de la historia. Ya no solo por la técnica, y porque muchos lo imitaron. Imitaron el claro oscuro, la luz de Caravaggio, ¿no? Tenía una técnica espectacular, increíble. Sino porque también consiguió meter, por ejemplo, le echaban para atrás muchos cuadros que le encargaban porque a lo mejor pintaba una virgen, pero cogía a una prostituta como modelo o a una, se dijo, una mujer ahogada. Y cuando veían la pintura era tan realista que decían, pero si esta era una prostituta, ¿cómo va a poner una virgen con deseo? Entonces, incluso, por ejemplo, hacía cosas que a nosotros, a simple vista, nos pueden parecer tonterías. Decir, este cuadro está maravillosamente pintado, ¿cómo puede? San no sé qué, ¿no? Imagínate. Pues él cogía a uno de la calle. Por ejemplo, ¿no? Por poner algún Caravaggio. Esto, por ejemplo, ¿no? Para que la gente que no sepa, también en pantalla, Nacho, pondrás alguna imagen, o sea, algún cuadro de Caravaggio. Para que vean la técnica, que es algo de locos. Claro, la técnica sí, pero date cuenta que cuando encargan este tipo de cuadros, la visión que quieren dar es de que este señor es un santo. Y este señor parece un tipo que está durmiendo en un portal, que era un tipo durmiendo en un portal, sucio, con las uñas sucias, porque le pintaba hasta las uñas sucias, y a lo mejor era un colega suyo de correría, ¿no? De esto. O de peleas, porque el tío se metía en unas peleas que... Y claro, cuando lo veían los sacerdotes o los papas, lo que sea, decían, hostia, este no es el santo, esto no lo quiero. O porque le ponía a lo mejor los pies en una posición distinta, en la que lo tenían... O sea, había toda una iconografía que se la saltaba. Era macarra hasta para eso. Caravaggio siempre pintaba tan realistas las figuras, las formas. Sí. No jugaba tanto con el simbolismo en la técnica. No, no, no. Era muy... Date cuenta que en la época del barroco, estos pintores no se consideraban artistas, ¿eh? Estos eran artesanos. O sea, el concepto de artista que tenemos hoy no era el antiguo. De hecho, estos ganaban cuatro perras por hacer este tipo de cosas. Caravaggio ganaba poco dinero por esto. Caravaggio estaba prácticamente desahuciado. O sea, Caravaggio y todo. Había otros, como Velázquez, que era pintor de la corte y tal, pero esos eran los menos, ¿no? Y esta gente lo que hacía... O sea, sus pinturas muchas no están ni firmadas porque la firma, que esto viene del Renacimiento, que ya empieza Miguel Ángel a firmar, es decir, que este cuadro lo he pintado yo. ¿Me entiendo? O sea, yo soy un artista y quiero que se me reconozca. O sea, me hago autorretratos y además los firmo con... Eso es muy moderno. Antes, los pintores eran, eso, poco menos que artesanos. Y hacían estas cosas que son una... Ahora lo vemos como una maravilla, pero en su época... Y en el siglo XIX, por ejemplo, que todavía no estaba tan reconocido, cuadros a lo mejor de Murillo o del Greco decían... Este cuadro, como era una pieza más, decía, no me cabe aquí en la chimenea, lo corto por aquí. Y hay un montón de cuadros cortados. Bueno, tú sabes la historia del del Greco, que le cortaron... Se encontraron las piernas de un San Sebastián en un mercadillo de Sevilla. Las piernas, que estaba tan negro que se veía como un paisaje. Lo limpiaron, lo compró un tipo, lo limpiaron y dijeron, estas piernas es un cuadro que está en el Prado. Claro, y entonces se lo vendió al Estado y ganó un pastón. Pero porque decía, no me cabe aquí, o estas piernas no me gustan como están pintadas. Cuchillo y fuera. Y este tipo de cuadros eran de eso. O lo metían en una iglesia y no cabía en el arco. Pues le cortamos esto. O sea, no tenía ningún respeto. Eso ha pasado hasta con un cuadro de Velázquez. Hace poco de la Irlandera, por meterlo en un espacio, se le quitó gran parte del cuadro. Y ahora ya se ha expuesto con el cuadro completo. Pero eso era muy normal. Y esta gente eran, bueno, ya te digo... Tenían para vivir y... Para vivir y... Y encima Caravaggio, que ya te digo. Que no solo es un macarra. O sea, el tío se metía en una... Tuvo una pelea porque le pusieron alcachofa. Con un camarero le puso una alcachofa. Se rebotó y empezó a meterle de hostia al camarero. Caravaggio. O sea, era un macarra, un chungo. A la mínima te saltaba y te metía dos hostias. O sea, era así. Y bueno, llegó un punto... Bueno, por supuesto, lo quería meter en juicio. También por sodomía. Tú sabes que antes, por sodomía, por estar con esto... Caravaggio, que ahora me contarás, siempre ha habido mucha duda con la sexualidad. De ser homosexual, heterosexual, bisexual... Siempre ha habido muchos historiadores y tal. Tú me comentabas que ya está confirmado de que era homosexual. Bueno, le daba todo. Obisexual. Obisexual, le daba todo. Omnisexual, dicen. Que eso es que le gusta todo, le daba todo. Y con niños también. Niños, pero no que... Entiendo el contexto de la época, ¿no? Que abusase de niños, que no lo sabemos también. Y no lo vamos a saber. No. Pero que estuvo con niños, que los pintaba y que después, pues también. O sea, y ya te digo, incluso llega... Claro, cuando te metes en tantas peleas, eres tan chungo. Se dice incluso que Caravaggio de niño, de pequeño, su familia lo echó de la casa porque de niño ya mató a otro niño. O sea, que ya era un chungo y lo expulsaron. Y por eso estaba en la calle, vamos, tirado por la calle. Y hasta que se metió en el taller de un pintor, un pintor de flores y tal. Y vio que el niño tenía mucha mano. Pero Caravaggio se hartó de eso y dijo, yo no pinto más flores. Yo me piro de aquí y me voy. Y empezó ya a hacer sus figuras, sus colegas, que eran estos, los de la calle, las prostitutas, lo tal. Y ya, claro, empezaron a hacerle caso. ¿Se sabe dónde Caravaggio ganó esta técnica? Bueno, en el taller de su maestro. Ahora pasa que ese maestro, no me acuerdo, es los italianos que todos pintan estupendamente. En esa época más. Claro, empezó a, pues eso, pintando flores. A veces le dejaban pintar figuras o así. Pero también tenemos que pensar que era alguien que de manera natural tenía un poco de mano. Pero después en estos talleres, date cuenta que como no había internet ni había nada, pues tú estabas las 24 horas aprendiendo a pintar. Y alguien que tenga un poquito de esto, de talento, pues superaba al maestro rápidamente. Pero claro, a él le gustaba pintar estas escenas. ¿No? Más que le llamaba mala atención. Y yo creo que era un poco troll, ¿eh? También. Sería políticamente incorrecto, ¿eh, Caravaggio? Hoy en día odiaría la sociedad actual del bienquedadismo, ¿eh? O sea, bueno, estaría en la cárcel. Estaría cancelado. Estaría cancelado 140 veces. Y en la cárcel seguro, vamos, seguro. Y además él ya pintaba cuadros muy sangrientos. Sí, sí, sí. Bueno, extremadamente sangrientos, cabezas cortadas. Sí, sí, sí. El de Lofernes, ¿no? Sí, sí, sí. El de Judico cortando la cabeza de Lofernes, que es un cuadro súper mítico. Con la sangre ahí. Con la sangre ahí. Sí, sí. O sea, se recreaba, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que es lo que vivía. O sea, a la mínima este te sacaba la navaja y te pegaba una puñalada. O sea, el Caravaggio. Es así. Él llegó a cortar incluso a un miembro, ¿no? Es que eso fue por lo que ya quisieron meterlo en la cárcel, que el tío se escapó. O sea, era un prenda del tío. Bueno, él en una reyerta, que los historiadores al principio decían que era con un amigo que estaba jugando a un juego que se llamaba, creo que, Payacorta o no sé qué. La Payaringa. Siendo que el bargeo metido no sé qué podría pasar aquí. O sea, podría haber de todo. Era una especie de tenis, ¿no? Eso se dice, ¿no? Y que era un italiano que estaba jugando y que se rebotó y empezaron a pelear. Y ya Caravaggio se cabreó y le cortó la vena horta. O sea, le metió un espadazo en los huevos. No se sabe si le seccionó el pene o los huevos o tal. Pero el tío se desangró. Y se murió. Y se murió. Luego se ha descubierto que este hombre tenía un negocio de prostitución. Se creía que le debía dinero. Quizás ahí no era una reyerta amistosa, sino que a lo mejor había... ¿Dinero de por medio o prostitución? Y además una reyerta en la que participaron más de 30 personas. O sea, que... Ah, no fueron ellos dos solos. No, 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 no. Fue una pelea y el otro se vino arriba. Dice que incluso cuando le cortó, cuando le metió las tocadas esas, dicen los historiadores y gente que dijo una exclamación. O sea, que estaba gozoso. Se puso... ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Bum! O sea, el tío era un poco sádico. Un poco sádico. O sea, que él... Y luego lo quisieron meter en la cárcel. Él se escapó. Porque si lo... Que vivía en Roma en esa época, puede ser, ¿verdad? Que vivía en Roma. En Roma, ¿eh? Y luego se escapó a Nápoles. Pero como pintaba tan bien... A él lo que lo salvó es que pintaba muy bien. Que todos los papas y todos los estos querían cuadros suyos. Pero... Ya en esa época. El tío... Sí, sí. Pero... O sea, era un chungo. ¿Cómo se va a... Claro. A proteger a alguien así. En Nápoles, se metió en una... En una... ¿Cómo era? En una... Iba a decir una secta, ¿no? Es que cuando está este hombre aquí... ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Tamayo! De Tamayo. Tamayo, que por cierto, está en el sofá durmiendo. Sí. ¿Cómo no? Sí. ¡Qué sorpresa! Tamayo durmiendo. ¡Oh, my God! Nunca se ha visto. Increíble. ¿A qué hora te has levantado, Tamayo? Es que voy a las seis y yo no me he hecho hablar. Vale, ya está. Es que esta me la voy a tatuar, ¿eh? Me he levantado a las seis. O sea... No, pues se metió en una orden. Sí. Pero que también fue expulsado. ¿Cómo no? Dicen que fue expulsado por oler mal, por cosas... También tenía ese punto, ¿no? Por falta de higiene también. Sí, era un regalito. Pero también se dice que es que se le pudo decir eso, pero también se metía en peleas y todo esto. De hecho, en una de las peleas que tuvo Nápoles, le desfiguraron la cara. O sea, ya ahí se volvió paranoico. Dice que dormía con un arma debajo de la almohada, a la mínima saltaba, tal, y murió al poco tiempo. Ya hay mucha literatura. ¿Se sabe de qué murió? Bueno, se dice que murió de malaria, que lo dejaron morir para quitarle los cuadros también, que murió en una playa, pero al final han descubierto que murió en un hospital y ya está, vamos, ya está. No sabe el motivo por eso, si de alguna pelea... Un poco de todo. No, de pelea no, pero de... De mala salud, ¿no? Sí, de mala salud y de que en aquella época, con la vida que llevaba este hombre, es que no iba a durar mucho. Claro. Bueno, vamos, si no lo mataban antes. Raro que no lo hubiese matado a nadie. Se escapaba. Tenía que ser un bicho, ¿eh? O sea, porque Caravaggio no vea. Imagínate cómo en esa época, que no había tanta ley y tanta hostia como ahora, que no había policía tan buena, que el tío este estuviera vivo matando a gente, liándola, pegando, seguro que también todos sus amigos de los fondos más bajos. Claro. Tú imagínate, pero claro, luego ves estas cosas, ves la medusa ahí en el escudo y dices, men... Claro, claro. O sea, es... Bueno, se hablaba que él era el jefe de una banda, de una banda chunga. De una banda criminal de la época. Sí, 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 claro. Claro, claro. O sea, que ya te digo, un regalito, Caravaggio, pero después te hace unas obras que... Tú como pintor, ¿qué no te le metes del 0 al 10? Hombre, como pintor, hoy por hoy, pues llegaría un 3. No, no, un 3. Sería increíble, ¿eh? O sea, sería maravilloso que todo esto y no un pintor genial y un 3. No, hombre, 9, no hay medio... 9, 9. Un 9. 9 sobre 10. Sobre 10. ¿Y por qué no un 9,5? ¿Qué has dudado? No, porque en ciertas cosas lo veo para mi gusto. No, claro, esto es un gusto. Lo veo como muy... Como a veces poco suelta la pintura. O sea, la crítica, la poca crítica que yo le puedo hacer a Caravaggio es eso. Y no, ya está, vamos, algunas telas, ¿lo ves? Esta tela de aquí, por ejemplo, parece muy sobada. Pero vamos, que yo no tengo nada que decir de Caravaggio. ¿Qué voy a decir yo de Caravaggio? Y además a mí me gusta mucho ese rollo de meter a los personajes de la calle como santos. Eso me parece un troll, un troll total. Y me gusta. O sea, estamos hablando del kinky de la época, ¿no? Del kinky de esa época.